¿Qué vamos a ver? Algo de mujeres, es algo de mujeres. A ver, todo lo que me ha pasado... No, todo no. Lo que me ha pasado... Les ha pasado... ¿Le o les? Les. Según Lorca, les. Pero lo decía... No, no, Lorca decía le. El tema es que la RAE dice les. ¿Y Ro qué decía? Porque Ro sabe mucho. Pero lo decía le. Yo voto le, pero en el cartel pone les. A mí me sonaba mucho mejor les, tengo que decirlo. La concordancia con mil mujeres, porque es lo que me ha pasado. Les ha pasado... Sí, soy de mi pueblo. A mí también soy de mi pueblo. Pero no es un poco largo. Es bastante largo. Es muy largo. Pero tiene su gracia. ¿Tú querías un título corto? Sí, yo echaré de menos a Totsemuna. Totsemuna. Oye, ¿y por qué no hacemos... ¿Y por qué no volvemos a votar? No, no, no. A ver qué título ponemos. Dos semanas. No, no. No, no, no. Dos semanas de no haciendo el título. No, no, no. No, es que el cartel ya está hecho. Eso, ¿sabéis qué pasa? Ya no se toca. A mí no. No ha pasado a mí. Le ha pasado muchísimas más que a mí. Es simbólico, es simbólico. Ya. Y lo dice señor Rosita. Entonces, ¿qué vamos a ver? A ver, ¿todas? Vale. Lo que me ha pasado, les ha pasado a mil mujeres. Le o les. Otra vez. Así todo el día. Así todo el día. ¿Dónde? ¿Dónde es esto? En la auténtica. La auténtica teatra. 24, 25, 2 de abril y 2 y 8 de mayo, ¿no? No, 2 y 9 de mayo. Vale, vale. Perdón. Se van a liar. Pues eso, en la web de la auténtica pudeu comprar las entradas. La auténticateatro.com Punto com. Aquí os esperen. Sábado y domingo 24 y 25. De abril. Y domingo 2. Y 9 de mayo. Sí. ¿Cómo es el título, Gael? Lo que me ha pasado, le ha pasado a mil mujeres. ¡No! ¡No!